Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Qué me vas a decir? ¿Que tú nunca has engañado a tu mujer? Bueno, estamos hablando de ella, no de mí. ¿La has engañado? ¿Y? Supuso algo, no. Estoy seguro que sirvió para fortalecer los brazos que te unían con ella. Piénsate, mi mujer es mejor, es otra cosa, es mi mujer. ¡Me sigues, coño! Y volviste con ella. Bueno, pues ella hará exactamente lo mismo, es matemático, no falla. Solo fue una vez, ¿eh? Fue con una... Al día siguiente me sentí fatal, tanto que le regalé un abrigo, un abrigo de pieles. No entendió nada, la pobre. Se fue a la habitación, se lo puse y cuando volvió no llevaba nada debajo. Hicimos el amor allí mismo, en el sofá. Pues ella sentirá lo mismo que tú sentiste y hará lo mismo. Bueno, igual el abrigo de pieles no te cae, pero lo del sofá no lo descartes. ¿Habéis vuelto a hacer el amor en el sofá desde aquel día? No. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Te atreves? ¿Hasta aquí?